Bueno, ya estamos aquí. Hoy nos toca a Javier Bravo y a mí hacer la revisión de lo que está pasando en Guanajuato en estos días. Javier, bienvenido. Gracias. Gracias. Antes de irnos por cuestiones casuísticas que han pasado muchas en estos días y que hemos comentado ampliamente, me surge una línea de análisis de lo que está pasando en Guanajuato. Estos hechos como Ciudad de los Niños, que hoy tuvimos una amplia revisión del caso con Raimundo Sandoval en Salamanca, el caso del Fórum Cultural, despido de Alonso Escalante en León, que va más allá de una mera circunstancia burocrática, por un lado, o del mundo cultural, por otro, para convertirse en un signo de cómo está este gobierno funcionando. Lo que está pasando con Uber, estas manifestaciones al Estado, a Guanajuato, donde no acaba de establecerse una dinámica de normalidad en la actuación y se establecen negociaciones que luego se rompen. Ya se cumplió un año de la promulgación de la ley de movilidad. La ley de movilidad con Juan Carlos Martínez. Todo... Ah, bueno, y una cuestión más. El retroceso que ocurre en la Cámara de Diputados con la mesa de análisis de una nueva... De una ley para periodistas. De una ley para periodistas, la revisión de la iniciativa anterior que fue regresada a comisiones, donde se nota que la energía, la expectativa, el buen momento que se vislumbraba cuando hubo el cambio y la Secretaría de Gobierno llega Gustavo Rodríguez Junquera a relevar a Antonio Salvador García, pues como que se perdió ya el empuje, como que la inercia llegó y las cosas están igual que antes. O sea, o son demasiados frentes y Rodríguez Junquera no tiene tiempo de revisarlos todos, no tiene segundas manos, creo que no se ha llevado gente de su equipo o... Yo diría que tiene un gran problema. Un gran problema Rodríguez Junquera. ¿Su jefe? El gobernador Márquez. Nada más. Que no lo deja hacer. Bueno, porque todo esto configura en espacios donde un operador político tendría que estar interviniendo para canalizar las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que son temas que caen directamente, son problemas actuales. Yo creo que en buena medida la entrada de Rodríguez Junquera se da en un marco donde había grandes problemas que no logró atajar Antonio Salvador. Y creo que en esa... Que no lo intentó. En esa tesitura, digo, era un secretario que no operaba, que no actuaba, que no tenía ni siquiera el oficio de la ser política, ya de cara con los ciudadanos en los grandes conflictos, no se le vio muy hábil. También tuvo que ver su poco dominio sobre la información, sobre los conflictos. En muchas ocasiones, Miguel Márquez, pues, encaraba los problemas con una gran desinformación de lo que estaba realmente ocurriendo. Creo que ese es uno de los grandes motivos por los que decide despedirlo. Cuando llega Rodríguez Junquera, había varios frentes. Y más o menos ahí estuvo él resarciendo, creo que el asunto del Unibus con los transportistas, que realmente no era un problema que estuviera fuera de sus manos. Al final de cuentas era un gremio de empresarios con los que tenía que platicar. Y creo que son los que, de manera más cómoda, el gobierno estatal ha podido operar. Eso de alguna manera lo contuvo. Dos grupos empresariales, el de los transportistas de León y el grupo Flecha Amarilla. El grupo Flecha Amarilla, que al final son los mismos que están actuando en el transporte público local. Entonces, él empieza más o menos a actuar. Está también el asunto de la brigada militar en Irapuato, donde él tiene que hacer la operación también con los municipios y con la iniciativa privada de cada municipio, particularmente la de León, que era la más renuente a este movimiento brusco que hizo el gobierno del estado para tratar de mandar un mensaje de seguridad y de buen gobierno. Y hasta ahí... De que actúan. Hasta ahí me parece que es donde él tuvo un dinamismo, tuvo un activismo como un agente del gobierno, como un agente que sabía. Ah, y bueno, la cereza finalmente del Pasteur, que fue este operativo para detener la promulgación de la Ley de Protección a Periodistas y Activistas de Derechos Humanos. Creo que hasta ahí es donde él tuvo un sello particular. Y a partir de ese momento comenzaron a salir y a surgir los problemas que has enumerado de manera muy certera, muy certera, perdón, que tiene que ver con los problemas que van surgiendo ya en la actuación. Pero yo creo que además de todo esto que mencionabas, no solamente la operatividad política, sino también tiene que ver que toda esta agenda de temas sale a relucir con un común denominador, que es los derechos humanos. Todo, si les buscas en algún momento, tiene que ver con un asunto de derecho. En los que es especialista. En los que se supone es especialista. Y es en los que se ha mostrado más intermitente. Mucho más intermitente. Las últimas declaraciones que hizo Rodríguez Junquera sobre el tema Uber, por ejemplo, tienen que ver con el reclamo de los taxistas. Es decir, se toma finalmente una postura de una de las partes, se flanquea de un lado de las partes y dice, vamos a dar certeza en el Estado de Derecho y van a continuar los operativos para que no circulen más allá de los que tienen que circular, que tienen su debido permiso. Entonces, ahí es donde él ya no se vuelve finalmente un puente de negociación. Se vuelve una parte. Que me parece a mí, obedece también una postura del gobernador Miguel Márquez cuando en una declaración muy valentona dice, pues aquí los de Uber iban a pensar que iban a llegar nada más y iban a, como Juan por su casa, empezar a operar. Bueno, no es un asunto que se tenga que ver con tal ligereza. Y creo que ahí es donde comenzamos a perfilar cuál es realmente el problema de Rodríguez Junquera. Los que sí operan como Juan por su casa son los taxistas afiliados al PAN. Y durante mucho tiempo lo han hecho. Que abusan y que tienen además monopolios de permisos, etc. Sí, entonces creo que es esa parte que se le viene como papacaliente. Como papacaliente también le entregan la seguridad. Yo creo que el tema de seguridad no es menor. Lo que estamos viviendo son diferentes ataques. Es una franja que está dándose la tarea de recopilar un poco lo que ha venido recrudeciéndose en los últimos 15 días prácticamente, el último mes, donde los ataques violentos se están recrudeciendo, están aumentando de nivel. Es decir, la falta de actuación de las corporaciones policíacas a nivel estatal están dando pie a que estos ataques violentos, la inseguridad que se supone estaba constriñida a una hostilidad entre grupos delincuenciales, pues comienza a convertirse en una omisión y negligencia que afecta a ciudadanos que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Yo vería tres puntos centrales. Bueno, lo de Uber cae directo en su esfera de actuaciones. Sí. Es Instituto de Movilidad, que aunque tenga cierta autonomía, la Secretaría de Gobierno lo tiene dentro de su esquema. Así es. Dos, donde tendría que haber intervenido como el responsable de operación política del gobierno de Márquez, aunque no es propiamente su esfera, son, bueno, Ciudad de los Niños, donde hay una sentencia de una juez, donde hay una clara situación de violación a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, donde se deben dar actuaciones de la Procuraduría de Justicia, donde debe intervenir el DIF para remediar situaciones, donde hay relaciones con un sacerdote, que hay relaciones con la Iglesia, que otra vez caen en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, y que también quizás podría enlazar con la Secretaría de Gobernación para ver qué está pasando, con el obispado de Irapuato. Pues ahí no lo veo actuar. Y creo que es por lo que tú dices. Márquez probablemente es amigo del sacerdote Pedro Gutiérrez Frías, como la jerarquía panista de Guanajuato lo ha sido en general, y lo que están haciendo es proteger al sacerdote. Y entonces esa nube de humo, esa cortina de humo no les deja ver lo que hay detrás. Se trata de niños. Más allá de cualquier cosa, ellos se niegan a ver, por la confianza que le tienen a este sacerdote con el que han interactuado por años, en el que creen mucho, se niegan a ver lo que está pasando, que ya lo vio un observador externo como la juez Carla Macías, ya lo vieron observadores como la Red de los Derechos de la Infancia, como Nima, en Guanajuato, con una mirada más objetiva, más fría. Y bueno, ahí Rodríguez Junquera tendría que ejercer una labor de persuasión con el gobernador, de decirle, bueno, a ver, está bien, el sacerdote tendrá una posición aquí, pero si hay delitos hay que entrarle, porque es el Estado de Derecho y él es el guardián del Estado de Derecho. Si va a ser al contentillo de que es nuestro cuate y a él no le aplicamos la ley, entonces se vulnera mucho el gobierno en general y el operador político del gobierno que llegó a recambiar las cosas y a superar las omisiones de su antecesor. Uno. Dos. Lo que pasa en el foro cultural. Un capricho, un pleito de un burócrata con un director de un trato bicentenario genera una situación que se convierte en una situación política, una situación de desgaste, una situación de opinión pública. Importante en León, la ciudad más importante del Estado, donde hay mayores medios de comunicación, esto crece y en lugar de que Rodríguez Junquera también, pues de un punto de vista, de su visión, hable del tema, opera a placer lo que yo veo que es el secretario particular de Miguel Márquez, Ricardo Narváez, ¿no? Que protege de alguna manera lo que hacen los consejeros del foro, la equivocación de los consejeros del foro, que hasta la vista no se encuentra ninguna justificación seria para la decisión que tomaron de César Alonso Escalante, han cambiado tres veces de versión y la última versión donde se supone que ya escarbaron hasta en las computadoras del teatro para ver qué encontraban, lo único que encuentran son tres faltas menores, que sería muy discutible llamarlas faltas, ¿no? Obedecen a un asunto meramente subjetivo. Un asunto de no pagos de tiempos extras, que supongo que en el peor de los casos era una falta administrativa, ir a México a una comisión no autorizada, donde además, bueno, parece ser que estaba perfectamente justificada, pero que ya era el capricho de Arturo Hjalpadilla a hacerle la vida imposible a Escalante y además donde él no gastó dinero porque pagó de su bolsa lo que van a haber sido viáticos oficiales. Y finalmente, el tercer tema, si mal no recuerdo, es... Pues tiene que ver la acusación del exdirector del coro. Ah, el exdirector. No, pero esa ya no viene. Sí, ya no la sustentaron. La que aparece en el desplegado ya no aparece en la carta que entregaba por el notario público de Cese. No recuerdo cuál es la tercera, pero no es tampoco nada. Ah, un intento de incremento salarial, una petición de incremento salarial del equipo que no fue autorizada. ¿Y qué es lo mismo que cae como lo de los baños en los que se oponía también? Digo, que son intentos o desacuerdos que tuvo Alonso Escalante en su momento, nada más, desacuerdos. Y que hemos discutido ya mucho y está muy claro que nada de eso parece importante, que es absolutamente futil, o fútil, mejor dicho. Pero que Rodríguez Junquera no haga una lectura y diga, a ver, a ver, espérenme un poquito, como lo hizo en la ley de periodistas, esto trae otros robots, no nos metamos en ese lío, tratemos de enderezarlo. Pues bueno, dejó que las cosas corrieran, yo creo que sufre un desdoro importante en una comunidad, quizás pequeña, pero muy activa políticamente y en medios y en redes, que es una comunidad de consumidores de cultura, no tanto de artistas, diría yo, de un público. Y finalmente la ley de periodistas, donde parece que la muy buena intervención para evitar que se aprobara no ha tenido un seguimiento para que... ¿Quedó en eso? ...abrir un espacio de debate, la mesa que ayer, antier se verificó, no, el jueves, ayer, bueno, pues no había ninguna, ninguna ganas de escuchar los planteamientos de los periodistas, según lo denunciaron los propios participantes en esa mesa y vamos a ver si eso se endereza, pero parece que descuida cosas Gustavo Rodríguez, o se está saturando. Ya no hablo del tema de seguridad, donde su carácter formal de coordinador del área de seguridad del gobierno no se ha visto, ni en el caso del antro mosquito y de que se escapó el responsable, ni en el caso del terrorista chileno, tampoco, donde Samarripa se despacha con la cuchara grande usando el asunto para su propia promoción personal. No lo moduló para nada. Entonces, bueno, de entrada ya, a la vuelta de, ¿qué será? Un par de meses, tres meses, estamos prácticamente con un secretario de gobierno en las mismas condiciones en las que estaba Antonio Salvador, alejado, omiso. yo esperaba que con la entrada de Gustavo Rodríguez Funquera tuviera mucho mayor actuación esa área que se le creó a Antonio Salvador cuando empezaron a hacer crisis los temas de derechos humanos, la Dirección General de Derechos Humanos que tiene Lucila Gallegos, panista también. Que no aparece por ningún lado. Nunca ha aparecido, jamás. Yo esperaba verla en las mesas de trabajo para las mesas de trabajo de la Ley de Protección a Periodistas. Yo esperaba verla a ella entregando la postura del gobierno de alguna manera representando el interés que se supone tiene Miguel Márquez en echar adelante un mecanismo federal en Guanajuato ya obedeciendo las circunstancias que hay a nivel nacional pero no hay quien las aterrice de parte del gobierno. Se empieza a actuar y se empieza a decidir de una manera muy anárquica prácticamente desarticulada de lo que está ocurriendo en el Congreso local. Eso por un lado Lucila Gallegos prácticamente no está actuando. Está, hijo, yo creo que si no hubiera realmente un viso de que están ocurriendo cosas pues yo diría está aviando en la Secretaría de Gobierno con un puesto que no entrega resultados. El caso de Salamanca que tú bien mencionas creo que tiene un crisis todavía más grave en el asunto de la omisión. Hubo negligencia en el pasado la pudo haber habido desde el 2008 cuando comenzaron las primeras denuncias pero lo peor es que haya una omisión ahora. Cuando hay una orden de una juez. Cuando hay una orden de una juez cuando tienes tantos antecedentes cuando te están abriendo finalmente la puerta a irregularidades desde el registro de los menores que llevan el apellido del sacerdote. ¿Qué otra cosa que le toca a Rubio es Junquera porque es el registro civil? Es el registro civil esa es la tarea que tienen pero la están construyendo como si fuera un trabajo meramente burocrático como si fuera vamos a revisar caso por caso a ver si hay un común denominado porque es el sacerdote dándole los apellidos a los niños. No, de entrada Rito Padilla está en falta ahí debería haber una seria exigencia de explicaciones ¿no? Es uno de esos casos tan incómodos Ni siquiera han cesado al funcionario de Salamanca el registro civil ¿Concediendo? Por menos están cesando Alonso Escalante El tema es que cuando se requiere más de un mediador una persona mucho más objetiva conocedora de la ley conocedora del tratamiento político del respeto a los derechos humanos mucho más digamos asertivo en ese tipo de acciones no lo hay no lo hay porque incluso concediéndole la cercanía que pudiera no tener ideológicamente el gobernador en turno con la iglesia católica como en estos casos suele ocurrir es un asunto que truena en esa relación es cuando requieres a alguien pensante que te diga por lo menos el cálculo político que debes de tener para ese tipo de temas incluso respetando esa cercanía que pudiera tener de amistad personal el gobernador Miguel Márquez con el sacerdote o más allá del gobernador la estructura panista bueno ahí es donde se requiere finalmente se calculó no lo tiene es un asunto que está trascendiendo fronteras lo de mamá Rosa en Michoacán dolió tanto y cayó de manera tan certera en los círculos de defensa de los derechos humanos a nivel nacional que esto de la ciudad de los niños no puede pasar desapercibido no podría pasar desapercibido y sin embargo parecía que más bien como que Miguel Márquez decía estamos revisando caso por caso vamos a revisarlo más adelante yo no me voy a meter para nada yo no sé dónde está el padre mucho más esquivo en un tema que tienen que ver derechos de infantes infantes que nos estamos dando cuenta que luego crecen y entonces están integrándose a problemas sociales mucho más difíciles y entonces no paramos en ningún momento el círculo vicioso y creo que ahí es la parte de omisión todavía más grave que Gustavo Rodríguez no está visualizando o visualiza y no lo dejan trabajar que yo pondría eso más en la balanza y en el caso de Alonso Escalante yo te diría es un tema también de gobernabilidad porque las protestas que estamos viendo en redes sociales que estamos viendo de manera presencial en el teatro de las que fuimos parte hace dos días yo creo que más que en defensa de un burocrata como algunos lo quisieron hacer ver más que la defensa de un burocrata es una protesta contra los burocratas que sí se quedan y que se han quedado y que seguirán quedándose cuando no hay finalmente una meritocracia posible dentro de la estructura gubernamental es decir el primer el burocrata que hace un buen trabajo sale y sistémicamente estás premiando a los al intrigoso al intrigoso al soberbio real no digo el soberbio que a lo mejor el soberbio por éxito como decía el abogado Iván Omar Plasencia en mitad de semana sino que el soberbio que con esa soberbia actúa malactúa malversa o asciende funcionarios que no merecen una promoción entonces yo creo que esa protesta si lo vemos desde otro punto de vista es más bien una protesta contra la burocracia mala vida la burocracia que se vuelve un coto de poder en el que una persona honesta eficaz eficiente no entra no encaja en ese engranaje así es así es bueno vamos a ver esto ya deriva en otras cosas por ejemplo yo observo que a Fernando Olivera se le está dejando solo a que él se defienda como pueda así es la inexistencia de una secretaria de la transparencia o su ineficacia total hace que cada quien se rasgue con sus uñas Isabel Tinoco prácticamente no existe para otros efectos que las campañas en escuelas de prevención que no creo que tenga ningún efecto y observo en esta semana en medios de comunicación sobre todo medios que son muy receptivos a sugerencias de funcionarios públicos golpes bajos al secretario de finanzas a Juan Ignacio Martín Solís en un tema vinculado al teatro porque su hijo Juan Ignacio Martín Yamin trabaja en el teatro como un funcionario de buen nivel de la estructura de Alonso Escalante todavía trabaja ahí y se ha estado publicando que eso le otorgaba una protección especial a Alonso Escalante y que esta es una especie de derrota de Juan Ignacio Martín Solís se responsabiliza también a su hijo de ser el que intentaba este aumento salarial que finalmente no ocurre y no ocurre porque sencillamente el teatro tiene que solicitarlo ante el foro es decir ante el projo o el padilla que de entrada es el filtro que lo impediría más allá de que lo hayan intentado que no es pecado en sí mismo pero entonces nota un clima de descomposición interna o sea golpes bajos de una dependencia a otra ante la falta de una disciplina y un control político el alejamiento de Márquez con estos devaneos de si quiero y no quiero ser candidato su metafórica situación de pasársela ya despegado del suelo volando en helicóptero también un síntoma muy del fin de sexenio y de los gobernadores que empiezan a sentir prematuramente nostalgia del poder porque ya se les está yendo las manos cuando empieza a faltar menos de un año bueno esto todavía falta más de un año entonces esto será al que nos enfrentaremos los próximos meses en el aire también el rumor los burócratas te lo dicen una y otra vez yo no veo ahorita hechos que me lo permitan suponer pero la licencia del gobernador por si se lanza de candidato quién va a ser el interino todo genera un clima de descomposición de lo que es la función del gobierno y déjame decirte que esto ya tiene inquietos a sectores productivos a empresarios a inversionistas extranjeros que dicen bueno ojalá tú necesitas mantener el ritmo se ha crecido mucho pero hace falta seguir haciendo cosas hay parques industriales en proceso hay vialidades que necesitan ser terminadas la seguridad necesita ser atacada fuertemente para que no se convierta en un factor de alejamiento de la inversión pública entonces bueno pues ojalá se reconcentren los burócratas se reorganicen ojalá Rodríguez Conquera se ponga las pilas y venga lo que vino que era cerrar fuerte el problema es que y Márquez ponga los pies en la tierra con eso quiero terminar el problema es que no hay una certidumbre en eso veo a Miguel Márquez mucho más esquivo mucho más resuelto a no ensuciarse con el tema de ninguno de sus secretarios y creo que el de turismo es uno de ellos donde dice que se revise y a mí no me pregunten pregúntenle Olivera pregúntenle la frase más recurrente de estos días es no es mi tema no es mi tema y a Guanajuato no es el tema de Márquez realmente eso es lo que vemos un gobernador mucho más elude mucho más las responsabilidades cuando hay un tema que le interesa en lo particular lo notas lo notas y lo notan los periodistas que están con él cuando están en las entrevistas grupales que hace al final de sus eventos que ya cada vez son pocas son cada vez más reducidas con menos tiempo son digo a mediados de su sexenio al principio si tenía 10 eventos en la semana los 10 eventos te recibía la pregunta ahorita ya son ya es mucho más intermitente creo que tiene que ver con esto cuando se le plantean los temas es mucho más cortante mucho más esquivo elude los temas se desespera se enoja entonces creo que mucho obedece al hartazgo yo diría natural que puede tener pero también a una postura de no me voy a ensuciar ya en este último tramo yo necesito tener mi imagen este mi imagen pura mi imagen sana mi imagen prácticamente libre de cualquier otra acusación como si el gobierno su gobierno en suma no fuera su responsabilidad gobernar no es hacerse pato ni pegarse la pared ni olvidar es meterse es mojarse es entrar al agua entrar al lodo y los secretarios se los eligió son sus secretarios es su gabinete lo que hagan ellos es también su responsabilidad no son para estatales digo en una para estatal tienes el pretexto de decir bueno esto es un consejo tiene su órgano de gobierno ellos toman sus decisiones nosotros elegimos el presupuesto nada más y ellos son los que tienen que revisarse y cualquier otra cosa pues tiene que ser checada en las instancias correspondientes pero ni siquiera eso son secretarios son de él pues no no hay problema lo seguiremos revisando a lo largo que pasa en las semanas y conforme nos acercamos a fechas fatales como el inicio del proceso electoral el inicio de los periodos para el progreso de esta alianza democrática en la que entró como cabildero así es con el PRD con una fracción del PRD que son los chuchos famosos que no son ahorita los que están dominando el pandero pero bueno temas para analizar en las próximas semanas por lo pronto hasta aquí lo dejamos excelente gracias Javier Javier Bravo y yo también me despido soy Arnoldo Cuellar aquí nos vemos empezando la semana el próximo lunes a las 13 horas que tenga usted un buen fin de semana recuerde hay festival de cine en San Miguel de Allende todo este fin de semana se llena la ciudad vaya con calma vaya con precaución pero también disfrute si puede ir y